Bienvenidos a este canal informativo, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania anunció la llegada de los tanques Challenger británicos para repeler la invasión rusa. El anuncio se realizó un día después de que los soldados enviados por Zelensky al Reino Unido regresaron a su país tras completar su instrucción en el manejo de estos vehículos blindados. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro de defensa ucraniano anunció hoy la llegada al país de los primeros tanques Challenger 2 de fabricación británica que el gobierno de Londres se había comprometido a entregar a Cube. Estos tanques suministrados por el Reino Unido han llegado recientemente a nuestro país. Escribió en su cuenta de Twitter añadiendo que estas fantásticas máquinas pronto comenzarán sus misiones de combate. La noticia de la llegada de los tanques se conoce un día después de que los soldados ucranianos que se formaban en el Reino Unido en el manejo de estos blindados regresaran a Ucrania tras completar su instrucción. El Reino Unido tiene previsto enviar a Ucrania 14 tanques Challenger. En su mensaje de Twitter no especificó el número de blindados que han llegado ya a Ucrania. Junto a su mensaje ha publicado un video en el que se ven al menos seis tanques en los que ondean banderas ucranianas. El ministro de defensa de Ucrania parece subido a uno de ellos y agradece al pueblo y al gobierno británico esta nueva entrega de ayuda militar a Ucrania. Según medios alemanes, el gobierno de Cube recibió ayer 18 tanques Leopard 2 procedentes de Alemania y 40 vehículos Marder de infantería ligera también enviados también por Berlín. Ucrania ya ha recibido también tanques Leopard 2 donados por Polonia, que fue el primer país en hacer efectiva la entrega de blindados de fabricación occidental. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Vamos con más información. Noticias al día. Y conectamos con Enrique Dussel del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido a CNN Dinero. Profesor Dussel, gracias por estar con nosotros. El presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita de Estado a Moscú de lunes a miércoles para reunirse con su contraparte ruso, Vladimir Putin. Como usted bien sabe, en este tipo de visitas siempre hay razones que van más allá de las anunciadas. ¿Por qué diría usted, profesor, que fue ahora y cuál era el propósito real de la visita? Bienvenido, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Rafael. Mira, los dos mandatarios se han reunido 40 veces en los últimos más de 10 años. Y la situación actual claramente refleja un gran espaldarazo o apoyo del presidente Xi Jinping a Rusia en las situaciones actuales. Yo te diría los principales resultados de este largo encuentro, muy intenso, horas y horas de reuniones entre estos dos amigos, como ellos se autodefinan. Los resultados son sobre todo una cantidad de nuevos acuerdos en la alianza estratégica que ambos países han tomado desde hace más de 20 años. El profesor, ambos líderes hicieron un llamado al cese de acciones que, según ellos, y aquí cito, incrementan tensiones y prolongan la guerra en Ucrania. Sin embargo, no admitieron que fue la decisión de Rusia de invadir lo que ha provocado las hostilidades y la crisis humanitaria en Ucrania. ¿Qué nos dice, profesor, esta postura sobre la alianza entre Rusia y China? Claro, detrás de ello está la creciente función y el rol de China en el ámbito internacional. China ha lanzado un grupo de iniciativas de desarrollo para la seguridad nacional. Yo te recuerdo hace apenas un par de semanas logró el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, cosa que parecía impensable hasta hace poco. Y en febrero, todavía hace un par de semanas, China lanza una propuesta de paz y así se llama este programa, una propuesta de paz sobre la crisis de Ucrania. No se habla de una invasión rusa hacia Ucrania. Y entonces lo que se discutió entre ambos mandatarios es justamente esta propuesta de paz llevada a cabo por China. Sí, y es importante también aquí, profesor, hablar sobre el gran elefante en el cuarto, que es el hecho de que el viernes 17 de marzo la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En este contexto, profesor, ¿qué significó el hecho de que el presidente de China, Xi Jinping, lo visitara apenas tres días después? Pues, ¿cuál era el mensaje para Occidente? Bueno, como bien dices, hay un tercer presente en este encuentro entre Rusia y China, que es, en fin, Estados Unidos, el Occidente, demandas en contra de Putin, entre otros. Y claramente me parece que este encuentro entre estos dos mandatarios, a lo que va a llevar, desgraciadamente, y es ya mi opinión, es que en el mediano plazo, es decir, en un par de meses, Rusia seguramente no va a poder continuar en términos financieros, económicos, incluso militares, no va a poder continuar con esta invasión en Ucrania y requerirá del apoyo de su principal aliado estratégico, le hace China. ¿Tan pronto así, profesor? Y eso va a llevar, desgraciadamente, a una, a crecientes diferencias de China con Estados Unidos y el Occidente, ¿no? ¿Tan pronto así dijo dos meses? Bueno, un par de meses, es decir, en el mediano plazo, en el transcurso del 2023. Yo te recuerdo al año de la invasión de Rusia a Ucrania, pues realmente, incluso estrictamente en términos militares, la invasión ha sido un gran fracaso. Originalmente Rusia tenía pensado conquistar, invadir, llegar hasta aquí, hasta la capital de Ucrania, y se ha concentrado en una región bastante pequeña y se ha enfrentado a un masivo apoyo por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y el Occidente. Rusia no ha logrado su cometido, incluso militar. Ciertamente, profesor. Ahora, desde el punto de vista económico, después de todo, este es un programa de finanzas. Cuando Rusia enfrenta múltiples sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, precisamente debido a la invasión en Ucrania, ¿qué significa esta alianza, por lo menos en apariencia, entre Rusia y China? Me parece que, de nuevo, el apoyo que ofrece el presidente Xi Jinping a Rusia y al presidente Putin debiera, de cierta forma, tranquilizar en el medio económico, financiero, pero también en términos de la proveeduría que China le ofrece a Rusia, debiera ser una gran tranquilidad en cuanto a que Rusia va a poder continuar contando con el importante apoyo de China en todos los ámbitos. Yo te recuerdo que, además de afianzar esta alianza estratégica, el tema de la amistad personal entre ambos es un tema de enorme relevancia, de nuevo, que lleva más de 20 años. No es un tema nuevo, pero en el ámbito actual, en el contexto actual, tranquiliza, yo te diría, el aparato productivo ruso. Ojo, las medidas por parte de Estados Unidos y el occidente son cada vez mayores. Sí, profesor, varios expertos nos han dicho que el interés de China y Rusia de construir una alianza contra Estados Unidos y un orden mundial más favorable para su propia agenda autocrática fue lo que motivó en realidad la reunión. ¿Es la alianza entre China y Rusia una relación de conveniencia más que de intereses comunes, profesor? De nuevo, llevan 20 años, en 2001 se firmaron los primeros acuerdos de enorme profundidad que van en el ámbito educativo, militar, pero también económico, financiero, entre muchos otros. Yo creo que, por supuesto, hay un elemento de que ambos tienen al mismo enemigo, le hace Estados Unidos, pero ambos también han logrado profundizar sus lazos ante, en fin, la especialización productiva, la enorme oferta energética y petrolera con la que cuenta Rusia y el escalamiento tecnológico chino es significativo y China está logrando invertir en infraestructura, pero también en sectores de alta tecnología en Rusia. Entonces, hay elementos de conveniencia, pero también hay elementos de especialización productiva entre ambas partes, que permiten pensar que esta alianza estratégica será de largo plazo. En los escasos 30 segundos que nos quedan, profesor, ¿les sorprendería a usted que China enviara armamento en forma abierta, no clandestina, a Rusia en franco apoyo a su invasión en Ucrania? China no quiere hacerlo, ¿no? Yo te recuerdo que, no obstante, esta alianza estratégica, por ejemplo, en términos comerciales, Rusia todavía es un socio comercial relativamente pequeño desde una perspectiva china, aunque muy relevante para Rusia. Entonces, China no quisiera romper con el resto del mundo occidental por Rusia y seguramente habrá formas de transferir armamento, por ejemplo, a través de terceros países, ¿no? Enrique Dussel, profesor del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, nos acompañaba desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su participación, profesor. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!